Las elecciones presidenciales de Ecuador se definirán en una segunda vuelta. Aunque aún no sabemos quién será el segundo candidato que estará en ese balotaje, con el candidato correísta Andrés Araos, sí podemos sacar algunas conclusiones importantes de esta primera votación. La primera es que el correísmo sigue siendo una fuerza importante en Ecuador después del mandato de cuatro años de Lenín Moreno. La segunda es que el conservador Guillermo Lazo no ha conseguido erigirse como una fuerza de cambio, como una alternativa a lo que venía teniendo Ecuador. Pero la conclusión más interesante es el surgimiento de una nueva propuesta a la izquierda de la política ecuatoriana con la candidatura del líder indigenista Yacu Pérez. Recordemos que la agenda ecologista a la protección del medio ambiente es una de las principales demandas de muchas comunidades del Ecuador y a la vez es una de las grandes deudas del correísmo. Rafael Correa, en su mandato entre 2007 y 2017, impulsó uno de los planes más interesantes para satisfacer esas demandas con el proyecto Yasuní, que proponía no explotar las reservas petroleras del Ecuador a cambio de recibir fondos internacionales. Ese proyecto fracasó y Correa abrió las reservas petroleras a la explotación y es algo que mantuvo Lenín Moreno. Del rechazo de muchas comunidades a esa explotación energética es que ha surgido el movimiento ecológico que ha llevado ahora al surgimiento de la candidatura de Yacu Pérez. Por eso, sea quien sea el candidato que esté en la segunda vuelta y sea quien sea el próximo presidente de Ecuador, tendrá en esas demandas ecologistas y en la necesidad de una agenda ecologista uno de sus principales desafíos.